¿Es Monserrat una base alienígena de ovnis? ¿Qué ocurrió con la avanzada civilización de Atlante? ¿Será un buen melón o me saldrá pepino? Vamos a averiguar cómo tiene que ser un buen melón y cómo reconocerlo sin tener que abrirlo y probarlo. Paco Puig nos ayudará a desvelar este gran misterio de la humanidad. La temporada del melón en España va desde abril hasta octubre. El resto de la temporada, desde noviembre hasta abril, la cubriríamos con melón de importación. La zona productora en el mes de abril en Almería, melón de invernadero. Luego ya se va subiendo a la zona de Murcia, a toda la zona de Levante y de ahí pasamos a la mancha. Tenemos principalmente cuatro variedades. Melón verde o piel de sapo, que es el que más se consume en España. Tenemos el cantaloup. Este tiene una carne amarilla, más anaranjada. Tienen un sabor más fuerte estos melones. Tienen un olor característico, muy fuerte. Luego tenemos el galia, tiene una carne más verde. Normalmente están en carne verde y en carne más blanca. Y también tenemos el melón amarillo. Tiene la carne más dura. Este más similar a la piel de sapo. Es una carne mucho más blanca. El melón fresco es un melón terso, verde, la piel, que esté brillante, que esté duro. Cuanto más peso es que cuanto más lleno está el melón. Entonces, si está lleno es un indicativo de que el melón está hecho, está maduro. Sonido, pues sí. Tú das unos golpes y tú notas un sonido fuerte, es que el melón está lleno. Cuando un ruido de tambor que retumba, resuena, es que posiblemente esté sobremaduro. Si está verde, prácticamente no huele. Cuando está en su punto, tiene el olor típico del melón. Si está pasado, tiene un olor a vinado, un poco agrio. Cuando quitaríamos la parte de arriba, la zona del pedúnculo, podemos abrir todo y así vemos el interior del melón. Y luego ya las tajadas correspondientes. Quitarle la semilla y a comer. Está el canal de Panamá, el canal de La Mancha, el canal de Isabel II, Canales, el bailarín, el canalillo y está el canal del comidista, que es al que te tienes que suscribir.